¿Estás preocupada porque se te cae el cabello? ¿Y ves mucho cabello en tu peine cada vez que te peinas? ¡No te preocupes! ¡Quédate a ver este video! Te presento al shampoo y acondicionador anticaída Satinic Viene en una presentación de 280 ml Estos dos productos están hechos a base de extractos de Clipta Alba De extractos de Ginseng Y extractos de hojas de Mora El aroma de los productos Satinic está acentuado con fragancias de flores y frutas cuidadosamente seleccionadas Las cuales intensifican la experiencia de su uso El shampoo y acondicionador anticaída cuentan con una fresca y limpia fragancia Incluyendo notas de flores de agua, lirios de los valles, jacinto y sándalo Nuestro exclusivo Enerju Un complejo patentado cargado positivamente de lípidos reforzantes Creatina fortalecedora y 18 mA suavizante Trabaja de tres formas para corregir la carga negativa que van presente en el cabello dañado Enerju se adhiere selectivamente a las áreas dañadas para reconstruir las zonas débiles Penetra en todo el núcleo del cabello para reparar y revitalizar desde dentro hacia afuera Y suaviza la superficie dando al cabello una apariencia brillante y saludable Dejándolo sedoso, suave, acondicionado y brillante Enerju nos distingue de forma importante del resto de la industria del cuidado del cabello Enerju deja el cabello más suave, de apariencia saludable y con más vida que nunca Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita Para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo subo un video a mi canal Y si te gusta este video, te invito a que lo pongas un like, un me gusta y compártelo Para que puedan llegar al mayor número de personas y puedan conocer este producto Estos dos productos, el shampoo anti caída satinic, ayuda a reducir la pérdida del cabello al quiebre Deja el cabello con más cuerpo y con un aspecto más grueso El shampoo y el acondicionador anti caída satinic, ayuda a revitalizar y estimular el cuero cabelludo Para promover el crecimiento capilar y reducir la pérdida del cabello al quiebre El shampoo y el acondicionador satinic anti caída, fueron creados para cuidar el cabello Diseñados para ayudar a reducir el quiebre del cabello frágil, fino o demasiado delgado Te voy a dar 5 razones por las que debes usar estos dos productos Número 1, ayuda a reducir la pérdida del cabello, salvando hasta 1800 hebras de cabello al mes Número 2, ayuda a revitalizar y estimular el cuero cabelludo Número 3, deja el cabello con más cuerpo y con un aspecto más grueso Número 4, favorece el crecimiento normal del cabello Número 5, el shampoo y acondicionador satinic, está libre de fosfatos Gracias por ver este video Si te gustó este video, le des un like y compártelo con tus amigos, con tu familia Y con todas las personas que conoces para que también puedan conocer este producto Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!